Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto aquí en el SNR Records Estamos en GTA Online ahora y bueno pues estamos con Blackcito, aquí está a un lado Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es asaltar esta tienda, un 24-7, un mini super ¿Estás ahí Luis? Sí, 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 bueno, ¿quién le apunta al cajero? Yo Ok Ya está pues A ver, antes de asaltarlo quiero una coca Ah, pero ya Saca el dinero negro, saca el dinero Saca el dinero No le vas a disparar para que no se dé más Mira, mira como saca el dinero tan carregado No es que te lo va a dar a ti Ah, me lo dio a mí Me lo dio a mí ¡Fuga! ¡Ah, lo mataste! ¡No manches! ¡Corre porque viene la poli! ¡Ah! Manejo, yo manejo ¡Sale pues! ¡Sale, sale! Vamos a coger, vamos a coger estrellas para ganar XP y después los perdemos, ¡dispárales! 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 Yaja, tres estrellas ¿Para ganar qué oye? Eh, experiencia para subir de nivel Ah, ok, perfecto ¿Qué vas a hacer mi instructor en lo que vas a hacer esto? Y yo no soy muy bien Ah, caray, desaparecieron Ya, ya me he echado ¡Dispárales! 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 Ahí está, ya Ya le di al de atrás ¡Dispárales! ¡Dispárales! ¡Ay! No manches, es que se mueve Se mueve bien raro por el lado No manches estoy indifícil de probarlo A ver hazme Hazme este A ver, ¿lo puedo subirte? Espérate, espérate Ahora sí como un retenso ¿Cuántos quedan? Ok, dale, sube, sube Vámonos, fuga FUGA Vámonos Ah, no, este está ponchado Vamos al otro Ahora sí, fuga FUGA Vamos a coger 5 estrellas ¿5? Y para coger las 5 ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ay no, no, no Hay que matar la policía Sí, fuga ahí Ahí está No veo ningún poli en el mapa Se nos van a quitar Provócalo, provócalo Esa guarda, esa guarda Los helicópteros, los helicópteros Sí, ya, ya, ya con eso nos vamos ¿Le alcanzáis a disparar al helicóptero? A ver A ver, esperamos Uh, no hay chico No, están allá bien los motos Espérate, ahora sí los vas a dejar, devuélvete, devuélve Tienes ¿Tienes balas de su fusil? Sí Aquí nos dimos contra la camioneta Sí Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Cuidado que va a explotar, cuidado que va a explotar Va a explotar Ah, no ¿Quién sabe? Yo le vi fuego ahí Sí, sí, está con... Iba a explotar, ¿no? ¿Ves? Allá hay un helicóptero a lo lejos Ya Ahí está, ya explotó Ah, para que nos encuentre No Aquí está, aquí está, aquí está el helicóptero Aquí dale al helicóptero Baja, baja, baja No, 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 te mata, te mata Ah, ok, ok, ok Estoy viendo también una pistola He comprado balas de su objetivo ¡Me tiro! Espérate Espérate, ya los estamos perdiendo Espérate, ya los estamos perdiendo No, ahí vienen, ahí vienen ¿Tenemos que tener las cinco estrellas a fuerza? Eh, no No, pero igual Supongo que... Espera, ahí va a salir alguien ¿De dónde? De la tienda Están saltando la tienda Lo matamos What the fuck ¿Se mató? ¿Se mataron? ¡Se mataron! ¡No manches! ¡Ah! ¡Corre, Fores! ¡Mir! ¿Estás vivo? No, todavía no Seguí derecho Estoy aquí, estoy aquí ¡Uy! Espérate Me van a matar Ya, ya lo maté Lo maté Se llamaba Nico Punk Cojámosle el carro Sí, vámonos Saca el cuerpillo Súbete ¿Qué hacemos? ¿Nos libramos así con cuatro estrellas o qué? Míralo ¿Qué aquí anda? ¿Qué aquí anda? ¿Qué aquí anda? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Para, para, para! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué mala! Pero si lo atropellé a mil kilómetros por hora, no manches Aquí estoy atrás, aquí estoy atrás ¿Lo mataste? Ahí voy, ahí voy, aquí estoy atrásito Ajá, es que pararle Ya, ya, ya lo maté, ya lo maté Aquí estoy ¡Ah! Espérate, déjame subo Esta bola de sangre Ya está pues Ahora sí Dice, aumentará para que Igualarse de los otros jugadores que vayan con tibia en el coche Acá está la policía, listo No manches, te van a echar todo No manches, te van a echar todo ¡Ay! ¡Carre folio! Mira, acá como salimos Aquí como salimos Sí, sí A ver Por ahí por las gradas Sí Por las escaleras Están disparando Tengo que fascinarle a un helicóptero Sí Me maté con la pistolita Estamos atorados No, ya vi la salí Sí Ahí cabe Ahí cabe No, no va a caber Mira Vámonos, vámonos ¿Qué hacemos? ¡Fuga! Vámonos ¡Vámonos! Vámonos Vámonos ¡Si, si, si! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Espérame! 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 ¡Me bajé! Rápido Ya, ya, ya Dale que ya estoy en rojo No me pusieron estrella Pero nada, que nos fue en las 5 Eso no te quiero ¡Ah! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Me mató! Chocamos fuerte Y me morí Vas a aparecer Vas a aparecer cerca Sí, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí, aquí ya te vi Ya te vi Sí Ves caminando a la principal Ya voy Ah Sí, ahí voy Ahí veo cómo te están siguiendo Aquí voy, aquí voy yo ¡Ahora te vas a despeñar! Ahora sí, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya le sigo disparando A ver si me ponen más ¡Vámonos! 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 Tengo la llanta aportada. Me mataron, me mataron. Te mataron. No manches, estás conduciendo solo. Estás atrás suyo, estás atrás suyo. ¿Te me veis? Sí, sí, súbete, súbete. ¿Dónde estás? Estás abajo, estás arriba, ¿no? Estoy abajo del puente. ¿Será que me mueres y salto? Ah, puta madre. Eh, otra vez. Sube, sube, sube. La moto. Reten la moto. No, 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 no. ¡Ah, me mataron! No, no, no le iba a dar. A ver, ya, déjate, digo, ¿dónde nazco? Estoy aquí. No te veo. ¿Dónde andas? ¡Ah! Voy. Ya te vi, voy. Ah, ya te vi, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Ahí voy. Ya no tengo balas. Uy. Aquí estás. Aguas que te apropillas. ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿Buscamos un auto o...? Eh... Hacemos... Hagamos una misión para... ¿Qué? Reunir XP, pero primero vamos a comprar balas. Sí. Vente, súbete aquí. Vamos a la Moon Nation. ¡Ah, me bajó! Méndigo, a ver, espérame. ¡No! ¡Fuck it! ¡Vámonos, vámonos! Nos deja buscar una Moon Nation. Ah, aquí está. Mantén hundido, mantén hundido... Back. Y ahí te aparece GPS rápido y selecciona Moon Nation. Ah, sí. Aquí está Moon Nation. No me acordaba de esa opción. Vamos, pues, por arma. Aquí está. ¡Ah! Ahí está, a ver. ¿Qué completamos? Eh... Subfusiles. Sí quiero mucho. Vamos a ponerle... Ah, no completo el cargador. Ya me apareció la sub-ametralladora. Sí, a mí también. No, a la micro. La micro a mí. A mí la de abajo, pero... Sí. 7300. Ya, ya está. Y pues nada, amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos. Dejar tu like. Y, pues, nos vemos en próximo. Hasta luego, chicos. Chao. Adiós.